Bueno, pues lamentablemente, primeramente, reprochamos y condenamos el acto cobarde que se dio en contra de los compañeros. Igual mandamos condolencias a los familiares de los compañeros caídos. Y en mención al hecho, te comento, se atendió por ahí el reporte de detonaciones de arma de fuego. Primeramente fue un reporte falso. Y en segundo reporte arriban los elementos y lamentablemente pasa lo que ya todos sabemos. Pues esto es totalmente aunado a lo que se viene dando con el Estado. Es nada que ver con la dirección, con un servidor. Esto viene en relación a todo lo que se ha venido dando con la ola de violencia que se ha venido dando parte del Estado. Quien se va a encargar de las investigaciones, pues sabemos que es la Fiscalía. Nosotros somos respetables en esos términos y si, pues, quien trae la información es directamente la Fiscalía. Al interior de la corporación se vive una serie de tristeza, de desánimo y de miedo. De miedo, ¿por qué no decirlo? Hasta un servidor de miedo. Los elementos andan intranquilos, ¿qué va a pasar? ¿qué sigue? Igual que un servidor. En la mañana por ahí tuvimos, tuve una plática con los elementos y, pues, ya se les dio la indicación o se les informó que se está trabajando para pedir más apoyo al Estado, tanto al Estado como a la Federación. ¿Han ocho compañeros fallecidos en este año? ¿Les han comentado algún avance de estas investigaciones? Si ya se han llevado los responsables a la justicia, ¿cuál es el estado de estos oficiales? Lamentablemente tenemos ocho bajas. Lamentablemente, te lo vuelvo a repetir, qué triste que sea en la administración de un servidor o en el mandato de un servidor. No, la Fiscalía es quien lleva los temas, te vuelvo a repetir, somos respetuosos de esta información que maneja la Fiscalía. Yo sé que ya es tiempo, pero, pues, quien son, quien lleva documentación y demás investigación, pues, son directamente ellos. Son directamente ellos. ¿Cuántos compañeros no salieron a patrullar? ¿Quién se encargó en estos momentos de la seguridad en el municipio? Bueno, no se quedó descubierto el municipio. Eso sí quiero hacerte hincapié, no se quedó descubierto el municipio. Quien no salió a patrullar en el momento, en la mañana, fue el turno que entraba. Pero el turno que trabajó de noche, el turno que estaba trabajando, sí hubo unidades afuera, pues, sí hubo unidades afuera. Ellos lo único que querían era que hubiera alguien, un mando, que los escuchara, que los apoyara. Un servidor viene de una incapacidad, de una cirugía. No estoy justificando mi ausencia ahorita en la corporación, pero sí vengo de una cirugía. Entonces, pues, tuve que venir a hablar con los elementos, que vieran el apoyo de un servidor. Hablé con ellos y, pues, ya salieron a hacer su relevo normal, hacer su relevo normal. Seguimos siendo el primer respondiente, seguimos siendo nosotros el primer respondiente. Obviamente, la Guardia Nacional, como el Estado, está trabajando en coordinación con nosotros, con la corporación, pero seguimos siendo y fungiendo como el primer respondiente. ¿Policía estatal también está en la ciudad? También policía estatal está en la ciudad. ¿Ya se acercaron con los familiares de los policías? Ya, ya, ya hay gente comisionada, hay gente comisionada directamente con ellos para el apoyo en todo, en todo lo que se pueda apoyar a los familiares. ¿Y ellos avisaron de alguna amenaza o...? No hay amenaza, no hay amenaza como tal. Te quiero hacer hincapié en este tema, no hay amenaza como tal, ni a un elemento directo, ni a la corporación, ni a un servidor, no hay nada como tal. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias.